Yo creo que en general, si hiciéramos un trabajo que hacen ustedes los estadísticos, Ricardo Menéndez, esos trabajos complicados que ustedes hacen, que hacen numeritos, rayas para acá, rayas para allá, las estadísticas. Si hiciéramos un trabajo estadístico, ¿verdad, Amaro? Amaro también es estadístico. Si hiciéramos un trabajo estadístico, yo creo que la industria venezolana en su conjunto, llegando al 45% de su capacidad productiva, ya estaría en capacidad de cubrir el 100% del consumo nacional. Quiere decir que si crecemos al 60% como tenemos que llegar el próximo año, ya ustedes tienen suficientes productos para mandar para el mundo y poner la mano así y recibir las ganancias. ¿Ah? Se dan cuenta lo hermoso que es Venezuela, se dan cuenta el poder que tenemos en la mano. Es el poder nacional, es el poder económico. Es el poder de un país que está llamado a dar el ejemplo de desarrollo autónomo, soberano, independiente, autogestionado. Para algo ha salido la educación, la formación, el crecimiento de tantos años. Y nos dimos cuenta, en estos años tan duros, donde nos agarraron por el cuello y nos apretaron aquí. ¿Cómo es que llaman esto aquí, Itárez? No, la yugular es aquí, ¿no? El huerguero. Científicamente designado por Pedro Maldonado. Nos agarraron por el huerguero. Nos dimos cuenta que nuestro huerguero era duro, compadre. Que resistía cualquier apretada. Y que lo que antes traíamos de afuera. Gracias a Dios y sus bendiciones. Todos podemos producirlo aquí. No hay nada que no podamos producir aquí. Lo que sea, lo que usted me diga, lo que usted me ponga, lo podemos producir en Venezuela. Lo que sea, la riqueza la tenemos aquí adentro. Y la única riqueza que hay que buscar afuera, es la de la platica para que nos paguen lo que vendemos. Mucho más, mucho más allá del petróleo. Estoy hablando mucho más, la economía no petrolera, estoy hablando. ¿Cómo es que llamaba Juan Pablo Pérez Alfonso el petróleo? El excremento del diablo, ¿no? Juan Pablo Pérez Alfonso, y denominaba el petróleo, que ha sido una gran riqueza, una gran fortuna. Y Venezuela que tiene la mayor reserva petrolera del mundo. Nosotros, que tenemos la mayor reserva petrolera del mundo, decimos, con Juan Pablo Pérez Alfonso, el petróleo, el excremento del diablo, compadre. El petróleo. Vamos a recuperarlo, sí. Los trabajadores y las trabajadoras petroleras están como los trabajadores del metro. Resolviendo temas, creando piezas, creando partes. Y Venezuela hoy, hoy por hoy, está en posibilidad de crecer un millón de barriles de petróleo. Así. Y dirán ustedes, industriales, que le echan pierna a producir y saben de producir, ¿cómo? ¿Cómo lo puedes hacer, Maduro? Y yo les contesto, científica y técnicamente, haciéndolo. Tenemos desplegado todo para un millón de barriles más. Y con esa platica que ingrese, 200 mil barriles más. Y 200 mil barriles más. Y Venezuela está en capacidad, en un año, de ponerse en 3 millones de barriles. A esa cuantica me la dejan por allá. Porque yo estoy empeñado, y estamos todos y todas empeñados, en construir una nueva economía. Y la nueva economía no puede ser dependiente del petróleo. Tiene que ser una economía productiva. Que produzca su propia riqueza, bienes, servicios. Con un nuevo circuito virtuoso. Gracias. 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 Gracias.